Dicen que por la noche nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se temece algo y su llanto Tanto sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llanando Cocorrococó cantaba Señores, estamos en el monte Escuchando una de las mejores voces de Huetsuco No llores Las piedras que amás, paloma Que van a saber de amores Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su cancita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Ay, 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 paloma Cucurrococó 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 Paloma 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 Ya no le corré Desde el monte Desde el monte ¡En agua! De agua Hoy también vamos a cantar ¡Órale! No volveré Hasta mañana Vámonos Cuando lejos te encuentres de mí Cuando algo quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locuras llame Hoy mi alma estará despedida ¡Ale, Lalo! ¡Ale, Lalo! No volveré Que lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo te recuerdo Tocaré Échale el requinto a mi rollo ¡Uuuh! Como vieras que el viento ha parado Como vieras que nunca chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos ¡Saludos desde el monte! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te le doy Pero no te devuelvo tu beso ¡Vamos! ¡Ale! No volveré No volveré Te lo juro por Dios que te miras Te lo digo llorando de rabia No volveré ¡Ale! No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Algaré ¡Uuuh! En el tren de la ausencia voy, señores ¡Órale! ¡Qué bueno, amigo Rogelio! Hacemos un buen... Hacemos un buen... Hacemos un buen gasto, eh O sea, que sea más, más Un poquito más repito ¡Córtale, mi chavo! Hacemos un buen gasto, mi chavo ¿Cuál? ¡Ay, güey!